MÚSICA. ME GUSTA, ME GUSTA ESTA RECETA FÁCIL PORQUE ESTÁ CONMIGO NUESTRO QUERIDO PRESENTADOR Y REPORTERO SALY PIMIENTA EL IESER MARTE. ME GUSTA, ME GUSTA ESTA PERO ME ENCANTA LA MOSIGUITA DE ENTRADA. OYE, VAMOS A HACER UNA RECETA BIEN CHAVOCHA Y BIEN FÁCIL Y SOBRE TODO PARA LOS CHIQUITINES QUE LES VA A ENCANTA. ES UNA RECETA BIEN FÁCIL PORQUE YO TENGO PROGRAMADO DOS COSAS. ADEMÁS DE UN BUEN MANGÚ DOMINICANO, ME ENCANTA EL MANGÚ, TENEMOS QUE HACER RECETAS FÁCILES COMO ESTA. AQUÍ TENEMOS ROSETAS DE HOJALDRE Y MANZANA. ESO. ESO ES PARA EXPANDIR EL PALADAR, ESO TE VA A DEJAR LA BOCA. MIREN NOMÁS QUÉ PICHOCHAS Y USTED VA A QUEDAR ASÍ COMO DE CACHÉ Y ESTÁ BIEN FÁCIL. ES BIEN FÁCIL. ESTÁ EN PANTALLA LO PRIMERO QUE VAMOS A NECESITAR ES MANTEQUILLA, LIMÓN, AZÚCAR, POR SUPUESTO LA MANZANA, VAMOS A NECESITAR LA MASA DE HOJALDRE. LA MANZANA PRIMERO VAMOS A CORTAR EN PEDACITOS, LE VAMOS A QUITAR EL CORAZÓN. EXACTO. EN TROCITOS BIEN FINITOS, LA VAMOS A PONER A HERVIR POR UNOS 15 MINUTOS. VAMOS A PONER EL AGÚITA DE LIMÓN AHÍ PARA QUE NO SE OXIDE, PARA QUE QUEDE BIEN SUAVECITA. PONER EL AGÚA, EL AZÚCAR, EL LIMÓN Y LA MANTEQUILLA PARA QUE LE DE ESTE SABORCITO BIEN SABROSO. LUEGO LAS VAMOS A COLAR, LAS DEJAMOS ENFRIAR. ENFRIAR, LUEGO DE 15 MINUTOS LA VAMOS A DEJAR ENFRIAR Y MIREN COMO TERMINA. ESO ES RAPIDITO Y FÁCIL. ES RECETA FÁCIL. MUY BIEN. O sea, QUÉN NO PUEDE HACER ESO. ALAN, YA TÚ SABE QUE NO TIENE NINGUNA EXCUSA PARA NO HACER NADA DE ESTO. ESO ES EL MOSTRO. ES LO MÁS DIVERTIO DE ESTAS RECETAS HOY EN DÍA GRACIAS A QUE HEMOS AVANZADO MUCHO, YA NO TENEMOS QUE HACER NOSOTROS LA PASTA DE HOJALDRE. Usted VA AL SUPER Y ENCUENTRA UN TUBO. ESTÁ HECHO. AQUÍ SE BAILA MUCHO. AMÁSALE. SOY BUENO EN ESTO. AHÍ ESTÁ. BUENO, VAMOS A PLANCHARLA BIEN. ES QUE IMAGÍNATE, VAMOS A PLANCHARLA, LUEGO VAMOS A CORTARLA EN TIRETAS. EXACTO. DE 3 CENTÍMETROS, O SEA COMO TRES CEDITOS. EXACTAMENTE. ÁNDAS EN TODO, PAPÁ. UNA. A PARTE VE EL PULSE. LE SALE BIEN. Y TRES. LUEGO VAMOS A TOMAR ESTA BROCHITA PARA LA MERMELADA. OIGA, LA MERMELADA EN ESTE CASO ES DE DURASNO O DE MELOCOTÓN, PERO PUEDE SER DE LA QUE QUIERA. EXACTO. DE NARANJA, DE SANDÍA. DE MANZANA TAMBIÉN. LE PONEMOS LA MERMELADA. Y LO IMPORTANTE DE LA MERMELADA ES QUE LE DA ESE SABOR DULCE Y ADEMÁS TE AYUDA CUANDO VAS A DOBLAR EL TIRITO. EXACTEMENTE. OK. Y LUEGO MIREN, PARECE DIFÍCIL, PERO ES BIEN FÁCIL. ME ENCANTA. AQUÍ TENGO LOS CAJITOS PARA QUE TE PONGAS BIEN CHAVO. AQUÍ TENEMOS LOS TROCITOS DE MANZANA. VAMOS A PONERLO DE UNA MANERA QUE SALGA LA MITAD. AHORA ME VAN A DECIR COMO HACEN LA ROSA ESTA. AHÍ VIENE, NO ESTÉS DESESPERADO. LO DIFÍCIL ES LA ROSA, NO PREPARARLO. ESPERATE, UN POQUITO PARA ACÁ. LA PRESENTACIÓN ES BÁSICA. EXACTO. AHÍ VIENE LA ENROLLADA. AHORA LO QUE VAMOS A HACER. ENVOLVER. AHORA LO IMPORTANTE ES NO APRETAR FUERTEMENTE PORQUE ASÍ NO, COMO DECIMOS EN MI PAÍS SE ARMA UN REGUERO. AHÍ ESTÁ. AHORA VAMOS A ENVOLVER. AHORA LO IMPORTANTE ES NO APRETAR FUERTEMENTE PORQUE ASÍ NO, COMO DECIMOS EN MI PAÍS SE ARMA UN REGUERO. EL QUE NO ARMA REGUERO EN LA COCINA PUES NO, COCINA. VOLVEMOS, 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 Y AHÍ ESTÁ. AHÍ ESTÁ. AHÍ QUÉ MONITO. A VER. PERO MIREN. AL REVÉS. AQUÍ MIRA LA ROSA. AQUÍ MIRA LA ROSA. SE VE BIEN AHÍ. CARLITA VINE A TRAERTE ESTE LINDO OSEÑO. AQUÍ. 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 VAMOS A PONER EN ESTE RECIPIENTE UN POQUITO DE SPRAY PARA QUE NO SE NOS PEGUEN. LA PONEMOS AQUÍ. OBVIAMENTE LE VAMOS A IR ABRIENDO SEÑORA PARA QUE AQUÍ AQUÍ MI QUERIDO LA APRETO BIEN BONITA. AHÍ ESTÁ. AQUÍ LA VOY A ABRIR UN POQUITO PARA QUE AGARRE. ¿Y TÚ SÍ COCINAS? CLARO. EN SERIO. NO, DE VERDAD. SOY UN EXPERTO EN PLÁTANO, PLÁTANO FRITO, PLÁTANO MADURO, MANGÚ, MANGÚ, DE TODO. AL HORNO MI FIACO. ENTONCES VAMOS AL HORNO. SU RECETA VA A SER YA SALIÓ. CUÁNTO TIEMPO PASÓ. EN EL HORNO VAMOS A PONERLE AL HORNO POR 30 MINUTOS A 350 GRADOS. BIEN. Y TARÁ. Y ESO ES TODO. Y YA ESTÁ. QUIEN QUIERE PROBAR. Y ESTO SE COME CON HELADO DE VAINILLA. PUEDES PONERLE MÁS HELADO DE VAINILLA. DOS PALABRAS. Y UN POCO DE VAINILLA. VAMOS A PONERLE. SORPRENDIDO. ASÚCAR EN POLVA. ASÚCAR GLASS, DECÍA MI ABUELITA. ASÚCAR GLASS. ¿QUIEREN PROBAR? VAMOS A LOS MÁXIMOS. VAMOS A COMER. VAMOS A CORTAR. YO QUIERO COMER TAMBIÉN. MIENTRAS USTED LEEN AQUÍ VOY CORTANDO MUCHACHOS. ME IMAGINO QUE ALEJANDRO CHAVÁN NO TIENE NINGÚN PROBLEMA DE QUE ESTO SE COME. MEJOR TODAVÍA. ESTO NO EMBORDA IGUAL. DIGO QUE SE SENTÍA MAL ENTONCES VAMOS A COMER. ALÁ, SE ACABÓ UN VIDEO. TRANQUILA CANAL QUE TENEMOS MUCHÍSIMO MÁS. TODO ESTÁ UN BOTÓN DE RESOLVERSE. SUSCRÍBETE AQUÍ A NUESTRO UNO. TAMBIÉN. SUSCRÍBETE AL CANAL DE YOUTUBE. SUSCRÍBETE AL CANAL DONDE PUEDES VER TIPS DE BELLEZA, SALUD Y TODO LO QUE TE TENEMOS CADA MAÑANA.